En noviembre de 1761 tuvo lugar en Toulouse un proceso por asesinato cuya influencia determinará lo que hoy conocemos como el derecho fundamental a la libertad religiosa o libertad de culto, expresado en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El caso al que nos referimos fue el conocido proceso de Jean Calard, un proceso donde el fanatismo y el odio religioso llegaron a su máxima expresión. Pero veamos antes qué sucedía en Francia con la religión en aquellos momentos. Y para ello tenemos que remontarnos unos 170 años atrás. En 1589 el rey Enrique IV de Francia firmó en antes un edicto por el cual se autorizaba en Francia la libertad de culto para los protestantes, poniendo así fin a las persecuciones de la contrarreforma en Francia. Sin embargo este ambiente de relativa tolerancia no duraría mucho tiempo, ya que con la subida de Luis XIV al trono en 1643 la tolerancia fue sustituida por la idea de que sería mucho más ventajoso para el rey unificar Francia bajo una sola religión. Así que Luis, con apoyo del Vaticano, decidió implantar el catolicismo en todo el territorio francés, haciendo suyo el famoso lema una fe, una ley, un rey, suspendiendo así el edicto de Nantes. Para unificar toda la religión de Francia, el monarca aplicó además diferentes sistemas de presión y represión con el fin de obligar a los franceses a la conversión o el exilio. Uno de ellos era el sistema de la dragonada. Los dragones eran militares misioneros del rey que debían ser alojados y alimentados en las casas de los protestantes y que tenían plena libertad para abejarlos hasta que estos decidieran adjurar de la confesión protestante o marcharse. Sin embargo, dado que el método no fue del todo eficaz y sobre todo rápido, el 18 de octubre de 1685, el monarca decidió dejar la extorsión y comenzar la persecución. Mediante el edicto de Fontainebleau se decretó como única religión legal al catolicismo y se estableció la pena capital para quien expresara de forma pública o privada otra forma de culto. Esta situación evidentemente dio lugar a innumerables atrocidades, pero en marzo de 1762 se tuvo noticia de un hecho que conmovería profundamente a Voltaire y que le empujaría a emprender una de las batallas más largas y tenaces por la justicia que culminaría con la publicación de su celebérrima obra, el tratado sobre la tolerancia. Pero ¿qué ocurrió? Fijaos, de forma muy resumida, lo que ocurrió fue lo siguiente. El 13 de octubre de 1761, a las 9 y media de la mañana, Marc-Antoine Calat fue encontrado ahorcado en la tienda de sus padres. Estos, de entrada, hicieron correr la idea de que su hijo había sido asesinado por alguien que había entrado a robar a la tienda. En cambio, cuando la familia Calat fue arrestada e interrogada, declararon unánimemente que tras haber cenado, Marc-Antoine había bajado a la tienda y había cometido suicidio. La primera declaración se entendió como un intento de ocultar este suicidio, ya que la ley francesa de estos momentos sometía a los suicidas a un ritual absolutamente terrible, paseándolos completamente desnudos por las calles, en medio de insultos, en medio de laceraciones. La gente les tiraba cosas, les gritaba y finalmente se les negaba el entierro religioso. Voltaire dirá más tarde que mentir en semejante situación había sido simplemente un acto de piedad paterna. Pero la inconsistencia de la declaración y su rectificación llevaron a las autoridades y a los jueces a tomar en consideración la posibilidad de que Marc-Antoine hubiera sido asesinado por su familia. Los miembros de la familia Calat eran hugonotes, es decir, eran protestantes, lo cual implicaba un problema grave en ese momento. Y por ello, muy pronto se extendió el rumor de que Marc-Antoine en realidad estaba a punto de convertirse al catolicismo y que su familia, de malvados hugonotes, lo había preferido asesinar para impedir que abrazara la fe de todo verdadero francés. Este rumor evidentemente vio de perlas a los defensores del catolicismo que decidieron enterrar a Marc-Antoine y celebrarlo como un mártir de la nueva causa del rey Luis XIV. El 9 de marzo de 1762 fue así condenado a muerte su padre, Jean Calat. Previamente le aplicaron además todo tipo de torturas con el fin de que confesara su culpabilidad que nunca llegó a hacer. Y a pesar de ello fue ejecutado. Voltaire en ese momento al oír esta noticia escribió a D'Alembert y le dijo que fuera cual fuera la forma de enfocar esta situación, el origen del mal estaba en todo caso en el fanatismo religioso. Bien en los hugonotes que habían llevado al padre a matar a su hijo por cambiar de fe o bien en el fanatismo católico que había condenado a un inocente por ser hugonote. En cualquier caso, el hecho era para Voltaire la mejor expresión del rostro bárbaro del fanatismo y de la religión. Esta estaba apuntando a la condición social de los hombres y ello no podía ser. Voltaire se propuso en ese momento que el caso no quedara cerrado. Escribió cientos de cartas, hizo cientos de investigaciones, recogió testimonios y opiniones y usó toda su influencia, que era mucha, para mantener viva la polémica y para dirigirla a la reforma de esta ley que había permitido los excesos. Cada vez estaba más seguro de que Jean Calat era inocente, cada vez estaba más seguro de que la ley francesa era culpable de asesinato, de haber matado a un hombre inocente. Ayudó así a la familia Calat, incluso económicamente, y buscándoles los mejores abogados. Para conocer en más detalle este famosísimo caso, os animo a que leáis el primer capítulo del tratado sobre la tolerancia de Voltaire, en el que se explica con mucho detalle, con mucha detención, todo el desarrollo del proceso judicial y las consecuencias del mismo. Por tanto, según Voltaire, la vida social no es un lugar para la redención o para la penitencia, sino simplemente para ser feliz, para buscar la felicidad. No debe ser, por tanto, un lugar para la religión y el fanatismo o para los castigos religiosos. La justicia debe inspirarse en criterios sociales y políticos, debe intentar conseguir el orden y el equilibrio social con el menor costo para sus individuos y no debe basarse en premisas teológicas y metafísicas de una religión determinada. Voltaire no dejó en ningún momento de luchar por la reforma del Código Penal y por criterios racionales para la aplicación de los castigos. Además, siempre expresó vehementemente su rechazo de la crueldad y, en especial, su rechazo a la tortura y a la pena de muerte. El castigo, consideraba Voltaire, no es una venganza ni un ritual de redención. Su uso social debe seguir criterios económicos, es decir, criterios de utilidad social. En todo caso, nunca es aceptable un castigo como la pena de muerte sin la absoluta certeza de la culpa. Voltaire siempre defendió que era preferible dejar escapar a un culpable que castigar a un inocente. Tal fue la insistencia de Voltaire que consiguió que el caso se reabriera. La nueva instrucción del caso Cala duró nueve meses y en esta se pudo huir a todos los testigos del descargo que no habían sido escuchados en Toulouse. Una asamblea de 80 jueces, nada más y nada menos, finalmente revocó la decisión del Parlamento de Toulouse el 4 de junio de 1764 y ordenó la revisión completa del juicio. El 9 de marzo de 1765 Jean Cala y su familia fueron rehabilitados definitivamente y por unanimidad. Y nos dice Voltaire, fue entonces en París una alegría universal. Nos reunimos en lugares públicos, en caminatas, corrieron todos a ver a esta familia tan infeliz y tan bien justificada. Aplaudimos cuando vimos pasar a los jueces, los llenamos de bendiciones. Después de haber pasado varios años en conventos, huyendo de la furia de los que la querían perseguir, la madre Madame Calais fue invitada a Versalles para conocer al rey ya, Luis XV, que le otorgó a ella y a sus hijos una pensión, atentos, de 36.000 libras. En 1787, Luis XVI decidió firmar el Edicto de Versalles, Edicto de Tolerancia, que restauraba a los protestantes su capacidad civil. Y solo dos años después, la Revolución Francesa ya estaba en marcha y trastornó completamente el viejo orden. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 proclamaba por primera vez la libertad de conciencia y la libertad de opinión. Así se podía leer en ella. Artículo 10. Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aún por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no causen trastornos del orden público establecido por la ley. Y en el artículo 11 señala. Puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. Animado por sus convicciones deístas y por su condena al fanatismo, Voltaire, en su célebre tratado sobre la tolerancia, afirmó. El gran medio para disminuir el número de maníacos, con maníacos se refiere a los fanáticos religiosos, es someter esta enfermedad del espíritu al régimen de la razón, que lenta pero infaliblemente ilumina a los hombres. Es la esencia misma de la modernidad. La razón, la metáfora de la luz. Esta razón, nos dice Voltaire, es dulce, es humana, inspira indulgencia, ahoga la discordia, fortalece la virtud, hace amable la obediencia a las leyes, mucho más que la fuerza que las impone. Y consideramos como una cosa baladí el ridículo que se atribuye hoy en día al fanatismo por la mayoría de las gentes honorables. Se está refiriendo a los grandes filósofos, a los nuevos filósofos, sobre todo ingleses en esta época, que estaban poniendo ya en cuestión el fanatismo religioso. Las grandes mentes ya no aceptaban esto. Dicho ridículo constituye una poderosa barrera contra las extravagancias de todos los sectarios. Los tiempos pasados son como si nunca hubieran existido. Hay que partir siempre del punto en el que se está y de aquel al que han llegado las naciones. Con ello se refiere a que no podemos argumentar que antiguamente la gente era bárbara, fanática y cruel. Fijaos, los tiempos pasados son como si nunca hubieran existido. Hubo un tiempo en que se creyó obligatorio promulgar derechos contra los que enseñaban una doctrina contraria a las categorías de Aristóteles. Ese tiempo lo he estudiado yo, es mi tesis doctoral, las condenas de Aristóteles en el siglo XIII. Efectivamente, hubo un tiempo en el que se creyó obligatorio promulgar decretos, cárcel e incluso muerte contra los que enseñaban las doctrinas de Aristóteles. Al horror al vacío, a las quinta esencias y al universal de la parte de la cosa. Tenemos en Europa más de 100 volúmenes de jurisprudencia sobre la brujería y sobre la manera de distinguir a los falsos brujos de los verdaderos. La excomunión de los saltamontes y de los insectos nocivos para las cosechas ha sido empleada profusamente y todavía subsiste en algunos rituales. La costumbre, sin embargo, ha caducado el hábito, la tradición. Se deja ya ahora en paz a Aristóteles, a los brujos y a los saltamontes. Los ejemplos de estas graves locuras en otros tiempos tan importantes son incontables. Se producen otras de vez en cuando, pero cuando han producido su efecto, cuando se está harto de ellas, mueren por sí mismas. Por lo tanto, estos tiempos de desgana, de saciedad o más bien de razón son los que podemos aprovechar como época y garantía de la tranquilidad pública para parar las persecuciones. La controversia es una enfermedad epidémica que se falla en sus finales. Y esa peste de la que estamos ya curados no pide más que un régimen suave. Se acabó de matar gente por lo que piensa. Finalmente, el interés del Estado consiste en que los hijos expatriados vuelvan con modestia a la casa de su padre. No podemos perder a los mejores porque no se pueden sentir libres en un Estado. El humanitarismo lo pide, la razón lo aconseja y la política no lo puede temer. Francia no podía perder a sus mejores mentes simplemente porque no se permitía la tolerancia. El derecho humano no puede estar basado en ningún caso más que sobre este derecho natural. Y el gran principio, el principio universal de uno y otro, es en toda la tierra el siguiente. No hagas lo que no quieras que te hagan. No se comprende, por lo tanto, según tal principio, que un hombre pueda decir a otro, cree lo que yo creo y lo que tú no puedes creer o perecerás, obligando a otro a creer como tú lo que no puede creer de lo que no está convencido. Cree lo que yo creo y lo que no puedes creer o morirás. Esto es lo que se dice en Portugal, en España, en Goa. En otros países se contentan con decir efectivamente, cree o te aborrezco. Cree o te haré todo el daño que pueda. Monstruo. No tienes mi religión, por lo tanto no tienes religión. Debes inspirar horror a tus vecinos, a tu ciudad y a tu provincia. Si conducirse así fuese de derecho humano, sería preciso que el japonés detestase al chino, el cual execraría al siamés. Este perseguiría a los gangáridas que se abatirían sobre los habitantes del Indo. Un mongol arrancaría el corazón al primer malabar que encontrase. El malabar podría degollar al persa que podría asesinar al turco y todos juntos se arrojarían sobre los cristianos que durante tanto tiempo se han devorado unos a otros. El derecho a la intolerancia, nos dice Voltaire, es absurdo y bárbaro. Es el derecho de los tigres, pero mucho más horrible, porque los tigres sólo matan para comer y nosotros nosotros nos hemos exterminado por unos párrafos.